¡Buenos días, tarde o noches! Soy Adriana, y aquí estamos en el siguiente capítulo de All The Mods 6. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer cositas con... vamos a hacer el autobuilder, ¿vale? A ver si somos capaces de hacerlo. Vale, a ver, tema de Wither. Autobuilder es este. Vale, vamos a añadirlo por aquí. A ver. Vale, hay que hacer el Supreme. Bien, que estábamos con el tema del Eder. Vale. Necesitamos Netherite Ingot. Vale, eso está fácil. Vale, eso por ahí. ¿Qué más? Vale, lo demás lo tenemos... todo, casi, puede ser. Los diamantes, el Diamond Gear... Supongo que serán... Dos de plástico. Vale. Y tengo que hacer esto también. Vale, que es lo del Pink. Y el... este también habrá que hacerlo. Vale. Vale, dejadme hacer los dos primeros y el último lo hacemos... Lo hacemos juntos. Vale, chicos. A ver. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahí. Voy a coger esto. Vale. Hay que tener cuidado... Hay que tener cuidado con el Wither que rompe... Rompe el... Lo de arriba lo rompe. Entonces hay que tener cuidado. Vale, a ver. ¿Esto se ha vaciado? Sí. Nice. Vale, pues siendo así... Si esto yo lo pongo aquí... Y le digo... Fluid Input... Pull... Bueno. Vale. Ok. Ok. Vale. Esto... Esto... Vale. Pues en principio... Perfecto. Perfecto. Pues ya tenemos... Ya tenemos esto. Loco. Vale. Ahora me faltan... Me faltan dos Ruber... Esto es una mierda como una catedral, tío. Lo del tema de... De esto, macho... Que va muy lento, tío. Va muy lento. Vale. Y me faltaría la... Esta... Esto está abajo, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Vale. Requiere energía... Vale. O sea que... Lo tengo que poner... Abajo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a matarlo. Voy a matarlo y así... Mejor, ¿vale? Vale. Eso por ahí. Ahora, tengo... 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 Nether... Netherstar. Bien. Vamos a... Vamos a gradear esto. Vamos a ver si podemos... Eh... Vamos a ver si podemos... A ver, espérate. Vale. Esto es lo que quiero hacer. Flight. Vale. Necesito el atunement. ¿En serio necesito hacer mana steel? No me jodas. Vale. ¿En serio? No me jodas. Me jodas. Me jodas. Me jodas. Me jodas. Me jodas. Yo tengo este Este No tengo No tengo Nederite mes Tío, ¿en serio? Necesito Necesito Vale, y me estás diciendo Me estás diciendo Que necesito el de nederite El de nederite Pa' hacer esto, me cago En to' lo cagable Vale Que quisiera volar, tío Necesito, quiero volar Porque, a ver, una pregunta tonta El Ángel Ring Joder Madre de Dios ¿En serio? Puedo hacer esto ¿En serio, tío? ¿Creative Willis Transmitter? Que tiene rango entero Hostia A ver, realmente Es que es un Es que, joder Quisiera Quisiera hacer eso La verdad Vale, pues vamos a hacer Vamos a coger Y vamos a ugradear Vamos a ugradear Las diamones Estas Sin más, ¿no? Y ya estaría A ver Vale Y La de nederite ¿Cómo se hace la de nederite, tío? Ah Cojones Vale, ok Aquí en la Hermitin Table Directamente Pues nice Ya estaría Vale Vale Aquí Tenemos Grava Sí Vale Vale Claro Aquí ahora El problema Es el tema De Porque en Rottenfles No está mal Pero prefiero esto Sinceramente Vale Vale Esto se puede encantar, tío O sea, en plan Reactive Solvon Indestructible Breaking Badness Nature No No se puede poner No se puede poner Fortunario Estaría guay Estaría muy guapo, tío Estaría muy guapo Que pudieras poner Que pudieras poner eso La verdad Mmm Me cago en Vale Pues podemos hacer otra cosa Hacernos un jetpack Hacernos un jetpack Y a tomar por culo ¿No? Copperstone Vale Y esto vas Vas actualizando ¿No? Silver Vale El de oro Vale Ok Inbar Diamante Madre de dios Pues no tienes To crafteos La virgen No hay madre Vale Pues Nada Este es el El cual es el Más tocho, tío 184 millones What the fuck ¿Y cómo se consigue El vibranium, tío? Ah Con Con Netherrack En Netherite Vale Pues nada Dejarme Voy a craftear Voy a craftear sin más Supongo que El de Platino A ver 36 El de esmeralda El de esmeralda ¿No? Si El de esmeralda Supongo que lo podré hacer Si Yo creo que si Si Yo pienso Yo pienso que si Vale Pues Nada Si No 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 hay más Si Voy a hacer el de esmeralda Que es diamante Yo supongo que Será Oro ¿No? Si Oro Si Eso va por tier No No hay más Tal 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 Sin más Vale Ok Pues nada Voy a Voy a craftear No hay más misterio No tiene más Vale Vamos a ver Nada Pues ya tenemos el este Vale Esto A ver Porque aquí hay que modificar una cosa Y lo voy a modificar ya Que va a ser lo siguiente Eh Armo de eslo Vale 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 Como A ver Control Categoría Double V O va a ser que no Vale Vamos a poner La C Vamos a poner Subcomplex La C Esta es la que Tengo que Eliminar No No funciona Me cago En todo lo cagable A ver Vale Seijo Vale Activator Nada Nada Spellbook No me interesas Nada Vale 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 Y ya estaría Ahí está Ahí está Mira a ver Oh boy Oh boy Oh boy Nice 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 Vale A ver Matemos a estos Y Vale Vale Aquí Hay que hacer el agujero Puede ser que sea ahí Yep Vale 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 Ok Está en rango Soul Stone Vale Vale ¿Por qué no tengo energía? Pues seguramente Seguramente sea porque No tengo energía Está cargando Está cargando esto Está cargando esto Y Y esto no está produciendo Lo que tiene que producir ¿No? Vale Sinceramente A ver, espérate Que voy a hacer una cosa Si esto lo quito de aquí Vale No está cargando Nice Vale Como veis Se ha generado el Wither Ahí Ahora lo que quiero ver Es que no No haya petado nada Perfecto Perfecto Vale Ha petado el El láser Tío Porque soy gilipollas Y no lo Y no me he acordado De De arreglarlo Bueno Realmente Se va a quedar así Porque Lo que es el láser drill Ahora mismo Me suda los cojones O sea Ese es el resumen Vale Vale Tema de cables Espérate un momento Porque voy a mirar A ver Capacidad 3200 Es que claro Esto produce 3320 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nueve Bueno a mi me gustaría saber Cuanto tiene esto De De energía Ah Transferring 256 O sea que estoy perdiendo energía ¿No? Ese es el resumen Muy bien Es especial Pues Va siendo hora de cambiar Me parece a mi Me parece a mi que va siendo hora de cambiar Las tuberías estas Vale Y para guardar esto Para guardar eso Necesitamos reston De por cierto Voy a crear Voy a crear reston Porque estoy un poco En la mierda Vale Voy a dejarlas Esto por aquí Esto por aquí Reston Y iron Vale A ver Este 32 Y 32 Vaya un poquito Más deprisa Vamos a guardarlas Esta ya son 51 O sea Con esta ya es suficiente Vale Con esta ya Ya vamos Si con eso ya Ya lo hacemos Ya está bien Vale A ver Eso por aquí Un 32 Nice Vale Y ahora Voy a quitar Todo esto Si Voy a quitar Todo esto Voy a quitar Todo eso Y así A ver si con eso Aguantamos Un poco más La energía No sé yo Como estará el tema Pero La posibilidad No se descarta Vale Y de aquí Y de aquí Es a donde debería De sacar la energía Vale Y esto Desconectarlo Lo que pasa Que para eso Voy a necesitar La orange La orange Del De mecanismo Vale Que es Esta Esto debería De cargarse Debería Ah vale Digo no carga Loco Vale Configurador Eliminamos Y eliminamos Vale Y así La energía Que la coja Que la coja Por bajo Vale Vamos a Vale Esta también La coge por bajo Con lo cual Vamos a quitarlo De aquí también Vale Nice Y ahora Aquí De ahí abajo Vamos a sacar La energía De la batería Vale Estamos hablando De Aquí No Si De aquí Vamos a configurar El lado Vale Salida Un Vale Eso por ahí Voy a ponerme El jetpack Vale Lo que pasa Que voy a ponerme El jetpack Pero Voy a configurar El wifi Para que No me cargues Eso Vale A ver Y aquí Pues nada Hay que cambiar Que realmente No creo que funcione Pero Va Eso Vale. Vale, este lo voy a quitar. No, no entro aquí, ¿no? Aquí no entro, no entro. Vale, pues nada. Voy a quitar esto. Vale. Ok, ahora. Voy a hacer una cosa, que es... Voy a quitar esta, voy a quitar esta. Y voy a poner la energía por aquí. Sí, mira, el paso. Vamos a... A limpiar esto un poco. En cuanto a energía. Vale, eso ahí, para esas dos máquinas. Eso por aquí. Y eso por ahí. Vale, ahora. Hay que hacer... Más cable. Pero claro, no tengo... No tengo esto. Y... Iron. Vale. Así lo... Lo convertimos en steel. Nos hacemos más tuberías. Lo que pasa es que voy a necesitar... Voy a necesitar más coal. Sí. Porque si hay que ponerlo dos veces... Bueno, realmente... Me parece que no. Pero bueno. Vale, y esto quemar y ya está. Vale, 60 y igual. ¿Veis? Vale, a ver. Ahora... Hay que subirnos por aquí. Vale, vámonos. Para arriba. Y bueno, en principio... En principio ya estaría. Porque esto... Vale. Así tenemos un control... Tenemos un control de todo. Vale. Ahora aquí la pregunta es la siguiente. Output 100%. Vale. Ahora la lava está en ello. ¿Veis? Ahora sí que parece. Vale. Lo que pasa es que no sé yo si aquí habría... Uy. Coño. Ay, que lo he quitado. Hostia, espérate. Porque la he liado. ¿Mente? No sé si habría... Si hay que hacerlo así, la verdad. No, porque no estaría cargando. O sea... Eso es el resumen. No estaría cargando. Así que... Lo voy a dejar así. Vale. Ok. Vale. Pues ahora, a ver. Necesito un chest. No tengo un chest. No tengo un chest. Ya. En serio. Vale. Un chest. Y tuberías de estas. Vale. A ver. Nos venimos por aquí. Claro, vale. Aquí el problema. Vale. Aquí es cuando... Aquí es cuando he hecho de menos yo el enderio. Aquí es cuando he hecho yo de menos el enderio. Aquí es cuando he hecho yo de menos el enderio. Porque claro... Aquí es cuando he hecho yo de menos el enderio. Aquí falta pues eso. El poder enviar tanto energía como ítems. Claro, ese es el problema. Que no tenemos ninguna forma... No tenemos ninguna forma de... De enviar... De enviar ítems. Dejadme a ver. Vale, a ver. He puesto aquí un chest para meter los ítems. Ahí. Así que vamos a ver. Vamos a activar... Este es el del Wither. Vale, perfecto. Vale. ¿Por qué está tardando tanto, tío? Ah, vale. 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 ¿En serio, tío? O sea, que tienes que enviar los ítems, tío. De uno en uno, loco. O sea, no puedes enviarlo todos a la vez, tío. Que se espere. No. Tiene que ser de uno en uno. Pues me cago en tus muelas. Así de claro. Pues me cago en tus muelas. Así de claro. Vale. 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 Así pierdes ítems. Así pierdes ítems. Así pierdes ítems. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a dejarlo por aquí. Ya tenemos una forma de invocar al Wither automática. Me he mejorado lo del tema de la energía. Y esto, pues sinceramente, no sé cómo cojones hacerlo. Porque esto de que envíe solamente... Lo miraré a ver si se puede hacer... A ver si se puede hacer de otra forma. O sea, de otra forma en el sentido de... De que se active solamente una vez. Porque tiene esto... El... Runon Pulse. Entonces, si tiene lo de Runon Pulse... Algo... Algo podremos hacer. Vale, sí. Lo veremos en el siguiente capítulo. Vale, chicos. Nos vemos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, me gusta favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.